Hoy recibimos la visita de una escuela de Chilecito, un grupo muy importante de alumnos, más de 40 chicos y bueno, una visita muy linda porque bueno, de un lugar muy lejano que nos visitaron pudieron conocer el museo de la universidad y aprovechamos la visita para contarles un poco lo que se realiza en esta institución. Estamos trabajando con lo que corresponde a los nuevos diseños curriculares en la formación o la aplicación directa de lo que es la metodología científica y bueno, la universidad mantiene estas instalaciones que permiten el trabajo que estamos realizando con los chicos actualmente. Este museo tiene la principal característica de rescatar uno de los yacimientos arqueológicos más importantes y paleontológicos que es Talampaya. Talampaya no cuenta con un museo in situ, entonces todos los restos que se han descubierto en la zona la gran mayoría han sido recolectados por investigadores de la universidad. En este museo lo que se hizo fue reconstruir un poco cómo era la vida del hombre y también de animales que ya no existen más. En la parte de la sala arqueológica tenemos restos de cerámica de la cultura aguada principalmente que llamó mucho la atención a los chicos por el grado de conservación principalmente. Saben, la cerámica es algo muy frágil. Y otra cosa que llamó mucho la atención a los chicos es la sala de paleontología. Principalmente lo que son los dinosaurios es algo que siempre nos preguntan porque tienen conocimientos previos y está bueno dar a conocer la paleontología de la provincia de La Rioja que es muy particular. La provincia verdaderamente tiene un patrimonio importantísimo. En La Rioja teníamos mar, eso es algo que ha llamado mucho la atención a los chicos. Pudimos mostrar el caracolitos, todos los que son los invertebrados. Cuesta mucho imaginar cómo era esa vida en el pasado, pero contamos con dos murales realizados por un artista muy importante que recrean cómo era la vida en el pasado. Soy de primer año de la escuela privada allá en Piedras de Chilecito. Y me gusta el museo, me gusta cómo explican, me pareció todo muy interesante, muy bueno los datos que nos dieron que muchas cosas no sabíamos y que nos ayudó mucho porque nosotros ahora en la semana que viene tenemos una feria de ciencia que trata sobre esto y está muy bueno ir aprendiendo cada vez un poco más de cosas nuevas. Es una experiencia para los chicos muy innovadora y muy llamativa para ellos, puesto que en Chilecito por ejemplo no tenemos este tipo de recursos para llevarlos a los chicos más que trabajar muy pocas veces en el laboratorio. Y este tipo de experiencias los ha enriquecido mucho y les abre muchas puertas. Ahora por ejemplo están muy interesados en querer conocer el resto de lo que es las instalaciones de la universidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!